anteriormente en the last of us puede que salga mal en aventuro una muerte prematura mierda no se puede tardar tanto el y el rompo una cuerda por dios no tuviera la trampa por todos lados ya le habría pasado esto estoy dando al cuadrado para meterle la tía inmune se quemó jajaja y era un machete como el de ese hombre que me lo regale ahora mismo prendete por favor hola a todos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a the last of us vamos a continuar por donde lo dejamos quito esto para que veáis por cierto voy haciéndome coste moto me gasina espero que esté gustando de verdad esta serie y nada vamos a continuar ya he gastado todos los trapos y todas las cosas como podía observar así que ahora sólo tengo un molotov necesito todos los trapos que me he dejado atrás sin querer porque soy mongola y me he dejado cosas dame trapito 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 de mi corazón estoy odiando mucho a los chasqueadores vosotros también verdad vosotros también odiáis a los chasqueadores decirme que sí yo no soy capaz de cogerlos por la espalda bien tío mira mira ya hay cosas ya hay cosas tengo un ladrillo me quedo el ladrillo curación curación uy menos más comete otro ladrillo uy I see you palo con pincho te vienes de invitado especial esto ya lo he mirado todo por cierto vaya mierda de presentación corta o hecho pero bueno estoy muy ocupada estoy muy ocupada pensando en que voy a morir mira mira me puedo meter aquí en el tejado ahora mierda anda flecha eso es para que me vuelvan legolos de hecho las tengo que gastar hay un bicho ahí lo he visto yo supongo que es en esta casa donde tengo que entrar en la que hay aquí a la derecha míralo lo había visto yo elija elita visto todo el mundo te ha visto yo el bicho se va a meter en mi madre mía el chasqueado es que no me dejaba hacer el ataque sorpresa y no sé por qué el chasqueado lo he visto es el que me preocupa está muy lejos tío ese está dentro de la casa y el chasqueado está ahí al final el chasqueado es el que me preocupa porque es que te mata de un bocado el hijo de puta al otro polo a lo mejor le doy de hostia me pega me pega ahí una tarasca ahí ya lo siento en el pecho pero no me destruye pero el chasqueado te destruye míralo míralo el chasqueado ha hecho magia ha desaparecido ay ha vuelto a aparecer la lanza fatal hijo de puta este también una chapita a ver peter tiene un balazo podría haber trapos aquí para que yo quita, quita, quita Eli por favor me he colado aquí en la casa vamos creo que he tirado un ladrillo pues si no es por aquí ¿me explicáis? yo quiero que era por la puta casa esta ay Dios mío ¿me podría decir tú por dónde? os juro que pensaba que era por aquí tengo que matar chasqueado yo con el arco este la de complicado tío pero este la de complicado ¿eh? arco redor debería de matarlo primero tío me cago en la puta las decisiones lleno ¿qué tengo para crear? que usé trapo y alcohol no tengo ni alcohol ni trapo ni puedo mejorar no mejorar palo es que me da mucho coraje dejar algo ahí sin lutear que luego pasa lo que pasa vale, tira para acá Joel vamos a ver vamos a ver que podemos hacer vale, a ver uno está allí y otro está allí mira al tío mira a Bill la miopía Joel ¿cómo la llevas, tío? ¿por qué se desenfoca? ¿se desenfoca? nada no soy capaz de darle es imposible, tío estoy por liarme a tiro con esos dos es que si supiera por dónde en verdad si supiera por dónde pues estos dos le dan por culo y ya está pero es que no sé por dónde ya quedó hasta aquí pegado el hijo de puta mientras andaría él ¡mierda! hostia no me lo imaginaba tan cerca, tío no me lo esperaba tan cerca, tío ven, ven listo venga, pues ya no hay problema ni chasqueado ni nada y yo no me lo imaginaba tan cerca que ha estado un montón de balas ahí, tío joder creía que estaba un poquito más lejos, tío me ha catado me ha catado el chasqueado menos mal que me ha mejorado esto con las tijeras un leño bueno, ahora puedo encontrar camino sin ningún problema de que me coma nadie hostia una flecha sobrevivío lo encontré me cago en la madre que me parió bueno pasa tú por aquí y tú me abres al final va a ser útil Eli yo que tampoco he estado fuera mierda mierda, tío y yo sin arco son un montón hay que usarlo estaban en toda la puerta tío quémate 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 por favor es uno lo que nos queda uno se puede intentar matar a ti vale, vale, vale vale, vale la vaga había que gastarla vale listo sudando estoy putos chasqueadores tío de verdad me estresan un montón tío que me pongan militares ya o lo que sea pero que me dejen guía de chasqueadores coño cierta ya nada que lutea ¿no? ni un trapito guarro ni nada ni nada ni nada vamos a echar no ay, que susto me ha dado no te había agachado la puerta tío de verdad ¿por qué te agachas ahí? un trapito un trapito y ahora un poquito de arco vale vamos a cubrir a la caravana y para estaremos va, va, va a la caravana vale pero me quita ahí dame un segundo bueno está cerrada la escalera dame un segundo pero no corra es mejor ir de atrote ¿qué coño queda aquí? ¿tienes amigos en la ciudad? no aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí la escuela está al otro lado de esta casa vale sí, sí pero agachadito que os gusta vosotros mucho entrar a pierna suelta que lo suyo es entrar poquito a poco breve un chasqueado de eso y me come el cuello y yo sin guardapartida oye por favor arco ay, Dios te bendiga voy a hacerme ya necesito más arco y más trapito dame más arco dame más arco necesito hacer un molotov Dios mío ay, 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 ay ¿qué ha hecho él? ¿sí? eso, cállame uy, un cuchillo de desperdicia Joel está ocupado espérate Joel sabe ay, no es una cuna qué susto me había aparecido algo de lejos lleno coño es que no gasto bala tío en verdad me dan muchas balas uy, notita vale 4 de octubre es oficial cierran el colegio definitivamente supongo que este brote tenía que tener algo bueno sin escuela igual sin deberes eso me parece bien y ahora ¿qué hago con todo este tiempo libre? 5 de octubre mamá y papá se han estado peleando se gritaban el uno al otro y a la vez susurraban sonaba como si mamá quisiera marcharse con su hermana papá dice que estamos a salvo aquí que el brote no llegará a nuestra ciudad 6 de octubre papá me ha gritado por escuchar la radio dice que las noticias son basura mamá estaba de acuerdo con él y puso cara de valiente pero noto que tiene miedo ambos parecen tenerlo 7 de octubre creo que papá se sentía mal por lo de ayer Grace estaba durmiendo en mi cama y papá ni siquiera dijo nada Gaget Gaget ¿quién coño eh? lo acarició suspiró y se fue nunca lo he visto así el perro 10 de octubre papá estuvo consolando a mamá por la noche pasada la tía Karen ha muerto o al menos eso cree haber oído cuando nos sentamos para el desayuno todo el mundo estaba en silencio como si no pasara nada le seguía el juego 15 de octubre el oficial James vino y se pudo charlar con papá más bien susurrar con papá eso pasa mucho estos días después papá nos dijo que teníamos que abandonar la ciudad tenemos que ir al nuevo hogar para que nos proteja del ejército solo me dejan llevar una bolsa mamá se quedó sentada sin moverse 16 de octubre donde nos vamos nos permitían mascotas condujimos hasta el límite de la ciudad con Gaget le quité el collar y lo dejé y dejé que se fuera a la vuelta papá no paraba de decir que estaría bien lo suyo es que viva libre en el campo da igual es hora papá dice que estaremos de vuelta cuanto antes nos damos cuenta no se lo cree ni él y si ha pasado eso si ha pasado lo que ha contado ¿tienes un segundo? no ahora no Eli ¿qué quiere? vale si ha escrito eso cuando lo han abandonado porque han ido al nuevo hogar ¿me podría explicar como que hace eso en la casa? o sea esa nota si ya la o sea si se lo ha escrito cuando se han ido del hogar como que está la nota aquí o la ha escrito antes de marcharse no creo que lo entendió mal la ha escrito antes de marcharse y lo que habían dejado era al perro suelto por aquí no he visto perro zombie uy un cajón para abrir munición recarga recarga no yo eh no me sale no no encuentro el control de recarga a ver opciones controles la sensibilidad apunta ¿qué es lo que pasa? Vale, no se recarga, tío ¿Voy a gastar un tiro? Eso Es que creo que es porque lo tenía gastado Vale, vale Gastado un tiro, pero bueno Es que no me acuerdo cómo se recarga Soy mongola ¡Eh, eh, eh! ¡Flechita! Ah, es por aquí Bueno, pues vamos a ayudar ya a este señor Yo creo que ya he hurgado suficiente En el hogar de esas personas Con perro Bueno, pues ya no tienen perro Es una caloncevilla, señor Yo sé que os lo he dicho muchas veces Uy, bueno ¿Qué te dije? Ahí está ese camión, asomando por la pared del colegio Venga Hay un montón ahí arriba Así que nada de ruidos Vale, a ver Un corredor Un montón Nada de ruido Pero no está trotando Mierda No me pasa a Eli No, no había manera callada de hacerlo, ¿no? No, no había Vaya Vaya tortón me ha dado Ya, ya lo sé Si es que el bicho ese Ha hecho tela de Ha hecho un montón de ruido, tío No disparo Que van a traer a los chackeadores Nada Y sigue disparando ¿Verdad? Es que ha estrangulado un bicho, Guillo Y me han venido todos No me lo puedo creer, Guillo ¿Verdad? Oh, Guillo, de verdad La que está liado en un momento En fin Ahora se va más tranquilo Me diréis por qué va a agachar Si yo no he bicho Porque como hay un chasqueador Vamos Me destruye la mora Ya no la vida A lo mejor no me mata Pero la mora La mora por los suelos Ya no me puedo levantar Una semana de la cama, tío Que de verdad Eli ¡Corre, corre! ¡Eli! Quiero un arma Voy a mascar Mira, me cago en tu cuadre ya, eh Con las mascaras Uff ¿De verdad? ¿De verdad te pones a descargar ahora? Vaya mascar, me ha dado Toma 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 A mascar a tu padre Ay, 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 ay Ayuda a Eli, ¿no? Ayuda a Eli Toma 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 ¿Y este qué? Toma En la nuca Y yo la estiria Debe ser super fácil He gastado todas las balas que llevaba Y me han pegado una paliza De como Con 40 palos Porque soy inútil Y han venido 300.000 Yo creo que eso estaba planificado Que vinieran, eh Porque yo no Aunque yo no estaba agachada Han salido del tirón Así que me temo Que eso estaba planificado Por el juego De que te asaltaran Alguien dejó una escalera En el autobús Ven Súbeme ahí arriba Y te la tiraré Vale Vente, ven Tírame la escalera Eli, por Dios Que pesa muy poco, hombre Y yo estoy todo reventado De vida Cuidado ahí arriba Gracias, Bill No, no hay nada Para lootear Perdón Estaba looteando Todo bien Solo hay que subirse Al capó de la camioneta Mira tú Yo no me tiro Allá abajo Hasta que me cubre Porque me conozco Me conozco ya Lois Ya vienen Date prisa, niña Vale Vamos a entrar rápido Vamos a conseguir la batería Y salir cagando leches De aquí Joder, están cerradas Se están acumulando En esta valla No vamos Tenemos que entrar Para conseguir la batería Vamos, Bill Pero Sí, ya Pero Me haces bodyblo Asquerosa Haciéndome bodyblo Ay, que me come Ayudame cojones La niña La niña Me hace bodyblo No me dejan entrar Dale, Bill A ver el capón 10 de 10 Bill Tu plan Es de putísima madre ¿Eh? Bill Bill Uy, no Me cogió Putos Chasqueadores Que asco Me dan Joder Me van a matar 3.500 veces Y yo voy a coger Y voy a tirar una granada De esa Vale Funciona Como vaya luz Que te calle Elu Que no tienes ni idea Joel Vas en dirección contraria Elu Tonto No entiende El poder De la supervivencia Ese señor Mira, ve Venda Alcoh Tijera No hace falta Para crear Otra bomba De esta Venga 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 Que tira la bomba del susto. ¡Coño! No, 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 no. No, 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 no. ¡Yo también necesito ayuda, maldito chasqueado! Que el chasqueado te mate de un golpe es lo más feo. Que te den media oportunidad, ¿no? Por aquí, tenemos que superar a esos tipos. ¿Coy el loot o qué así? ¡Imposible, tío! Los chasqueadores te matan de un golpe. Eh, me até pulsado para cambiar. Solo quiero cambiar. Vale. Es que luego me dan de todo, no lo cojo. Y... Uy, cómate eso, por Dios. ¡Yo, Eli! Deja de decir que mal rollo, porque ya lo sabemos. Aquí no nos estamos divirtiendo a nadie. Menos yo, que he muerto dos veces ya. A ver. Vale. Sí, parece que hay un camino por este pasillo. Son todos corredores. Son todos corredores. Mierda. Mierda. Monustra. Puñetazo en la nuca. Vale. Madre mía, tío. Oh my God. No hagáis más ruido, por favor. No utiliza para salir del colegio. Claro que vienen más y nos hemos metido en una ratonera para nada. No los retendramos. No suena alentador. Eso, ¿qué coño? ¿Qué cojones es eso? Es un plato hinchado. Mierda. El hiponte ha cubierto. Yo me encargo. Uy. No me podía apartar a tiempo. Me ha violado. Voy a morir en este juego, pero como no he muerto, en mi puta vida. En ningún otro. Es que estaba planificando qué arma coge. Oh, mio. Que se quita una costra y me la tira. Imagino que hay que pegarle en lo de eso, tío. Sí. 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 Es que es la costra. Recarga, hijo. ¿Te gusta más recargar en este momento? ¿Y qué se transforma en un bicho de esto, tío? ¿Quién dice? Me voy a transformar en un mierda de esto ¿Qué humanos se transforman en mierda de esto? Vale, le he quitado La costra suprema ¡Uy, que me va a tirar! Muere, muere, ¿eh? No me venga Yo qué sé, guía Pero los que llevan mucho tiempo infectados No se... Lo que sea, mucho tiempo infectados no se quedaban en la pareja Como el de Pirata del Caribe Como el de Pirata del Caribe Que sale ahí del barco Pues igual aquí Madre mía, el colegio, tío Chaval Muy bien, vamos Joel, por detrás Vamos a ver Me querí subir No me quieren subir Pero no me puedo creer Que estén subidos ahí arriba Que tienen la altura Y estén ahí Joel, mata Mata al último, Joel Pero hijos de puta Pero cabrón, ayúdame Aquí no te ayuda a nadie, tío No te puedes fiar de... Madre mía No vuelvo ahí a un colegio, ¿eh? Somos un blanco fácil aquí Aquí hay otra escalera Venga Por delante Te sigo Ya No, te sigo yo Pero yo ahora Yo tengo que matarlo a todo Mientras puedo subir Cómodamente Por la escalera Sois los mejores La madre que los parió Nos hemos librado, ¿eh? Pégale un tortao a cada uno La verdad que sí El plan A, B, C Y así todo el puto abecedario Es más Dile a tres que el trabajo No me estás a tres en eso No tiene nada que ver Dios ¿Qué? ¿Acaso conoces a ese? Su socio ¿Quién coño es Frank? Era mi socio Es el único idiota Que se pondría una camisa así Tiene morriscos Aquí Supongo que no querría Convertirse en mí Sí Ya ves ¿Qué le ten? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo ha encontrado? Pero estamos La había cogido Este hombre Menos más Hemos entrado En la casa En la casa Que había que entrar Está seca Pero Los bornes Están bien Traduce Pues que empujamos Arrancamos Y el alternador Recarga la batería ¿Eso propones? Mira Querías un plan B No se me ocurre Nada más A mí me vale Como plan B Joel ¿Qué piensas? 10 de 10 Y nada señores Vamos a ir dejando El capítulo por aquí Que yo creo que ya he sufrido Suficiente Con los chasqueadores El dicho gordo ese Que no sé Como me acuerdo Ahora mismo Se llama El que explota Que esa gente Tira un trozo de carne Yo creo que ya he sufrido En ese colegio Suficiente Para lo que queda de vídeo Y nada Espero que os estéis gustando La serie Por favor Dadle un buen like Compartidlo Dadle al like Por todas las veces Que he muerto Por culpa de los chasqueadores De mierda Que han sido unas cuantas Y nos vemos En el próximo capítulo Suscribirse Si no lo estáis además Que es gratuito 100% Y nada señores Un besazo muy fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!